Hola, durante todos estos meses hemos hablado largo y tendido de herramientas de inteligencia artificial que nos permiten crear imágenes, videos e inclusive modelos 3D. Y ahora te mostraré lo poderoso que es la inteligencia artificial para ayudarnos a crear código y así mejorar nuestros proyectos. En este video hablaremos de cuatro herramientas potentes que te facilitarán la vida como desarrollador. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Copilot Esta herramienta la hemos utilizado ya hace unos meses atrás. GitHub Copilot es una herramienta desarrollada por GitHub en colaboración con OpenAI. Esta permite escribir código de manera más eficiente y rápida. Lo que me gusta también de esta herramienta es su facilidad para integrarse con programas. Por ejemplo, nosotros lo usamos con Visual Studio Code. Copilot tiene varias características interesantes. Por ejemplo, autocompletado. Proporciona sugerencias contextuales mientras escribes código, completando líneas enteras o fragmentos de código. Generación de código. Puede generar fragmentos de código basados en comentarios y descripciones. Es compatible con una amplia gama de lenguajes de programación y marcos de trabajo. Además, tiene aprendizaje continuo. Me refiero a que mejora con el tiempo gracias al feedback y las interacciones de los usuarios. Sin lugar a dudas, Copilot nos permitirá aumentar la productividad y a la vez nos permitirá reducir errores. Además, no solo eso, GitHub Copilot sigue evolucionando. También existe una versión X que nos permitirá potenciar aún más nuestros proyectos. GitHub Copilot tiene precios muy asequibles. El precio individual es de 10 dólares, pero recuerda que los precios pueden variar. Replit Ghost Writer. Ghost Writer se volverá tu compañero programador que te ayudará a completar tu código en tiempo real. Esta es una herramienta de inteligencia artificial que te permitirá generar, arreglar y explicar código. Y no solo hará eso, pues también tiene un chat buscador que te permitirá encontrar e importar código de código abierto sin salir de la plataforma. Creo que Ghost Writer podría superar las funciones de las ID tradicionales, pero tiene una particularidad. Replit es una plataforma colaborativa que te permite crear experiencias, compartir tu código y en cierta forma ganar popularidad por tus proyectos. Hay algunas cosas en las que Ghost Writer se parece a Copilot. Por ejemplo, Ghost Writer Complete Code. Considero que es rápido, potente y más accesible que cualquier otra plataforma, pues puedes crear y completar código inclusive desde el smartphone. Y déjenme decirles que no soy tan fan de usar el smartphone o la tablet para estas cosas. Ghost Writer también permite explicar el código y eso es un factor clave, pues ¿cuántas veces nos hemos quejado por la falta de comentarios en los códigos colaborativos? Además, te permite transformar código, es decir, hacerlo mejor. O en todo caso, te permite crear código más complejo partiendo de tu código primario. ¿Qué te parece Ghost Writer? Si estás interesado en esta plataforma, actualmente el costo es de 20 dólares mensuales. Mantente atento que puedes encontrar promociones y descuentos. Unity Muse es una plataforma de inteligencia artificial que acelera la creación de aplicaciones y escenas en tiempo real. Por ejemplo, videojuegos, gemelos digitales e inclusive proyectos de realidad aumentada. El objetivo final de Unity Muse es permitirte crear casi cualquier cosa en Unity, haciendo consultas en su chat nativo. Con Unity Muse Chat puedes realizar búsquedas en la documentación, recursos de capacitación y el contenido de soporte de Unity, para obtener información bien estructurada, precisa y actualizada de Unity. Y todo esto gracias a la inteligencia artificial. Muse Chat te puede ayudar a encontrar información relevante, incluidos ejemplos de código funcional, para acelerar el desarrollo y solucionar problemas. Durante los próximos meses veremos más funciones, incluida la capacidad de crear texturas y sprites, o incluso animar completamente un personaje. Todo usando el chat. Por el momento puedes acceder a la beta cerrada a través de su página oficial. Hemos tenido la gran fortuna de tener acceso anticipado, y por lo que hemos probado está bastante bueno. Autoregex. ¿No te ha pasado que quieres usar expresiones regulares para tus proyectos, o inclusive para crear filtros de Google Analytics y no te funcionan? Pues ya no más. Con Autoregex podrás crear expresiones regulares más precisas gracias a la inteligencia artificial. Esta plataforma utiliza lenguaje natural para simplificar el desarrollo de expresiones regulares. Autoregex permite crear expresiones regulares con el poder de la inteligencia artificial. Optimiza la expresión regular ya generada para mejorarla. Permite generar patrones regex de forma sencilla, sin necesidad de conocimientos sintácticos sustanciales. Autoregex por el momento es gratuito, pero esto podría cambiar en el futuro. Así que analiza constantemente la página web oficial. ¿Y qué te parecieron estas cuatro plataformas? ¿Cuál te parece más útil? En realidad, todas nos parecieron muy completas, pero tu apreciación dependerá de las necesidades que tengas como desarrollador. Ya sabes que si quieres conocer más sobre este tema, suscríbete y déjanos un buen like en este vídeo. Esto es todo por el momento, nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el metaverso. Bye!